En Car One Semi Nuevos Chevrolet Universidad, queremos que estrenes. Por eso, llévate esta fabulosa Trax Paquete C, modelo 2016 en color blanco galaxia. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.8 litros, en transmisión automática de 6 velocidades, bolsas de aire frontales, pantalla táctil de 7 pulgadas a color, comandos al volante, reproductor de audio vía Bluetooth, aire acondicionado, vidrios y seguros eléctricos, estéreo con radio AM-FM, USB, iPod, MP3, faros de niebla, quemacocos y rines de 18 pulgadas. Puede ser tuya por $299,000. No olvides visitar nuestra página de internet, carone.com.mx. ¡Suscríbete al canal!